LOS REYES DE SINALOA Ya ves que no, que no, que no, las cosas no son como pensabas Y yo pensé, pensaba que ya no iba a vivir, pero todo fue al revés y me olvidé de ti Ya ves, ya ves que no, que no, no fue tan difícil olvidarte Y yo lloré, eso no te lo voy a negar, pero otra mejor que tú me puse a conquistar Ay, no sé lo que estaba pensando cuando te di mil besos y te di mi cariño Pero ha sido el error más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando que yo no me di cuenta de las cosas que hacías Pero ha sido el error más grande de mi vida A mi hermanito, Pablito, ¿dónde andas? Ya ves, ya ves que no, que no, no fue tan difícil olvidarte Y yo lloré, eso no te lo voy a negar, pero otra mejor que tú me puse a conquistar Ay, no sé lo que estaba pensando cuando te di mil besos y te di mi cariño Pero ha sido el error más grande que he tenido Ay, no sé lo que estaba pensando que yo no me di cuenta de las cosas que hacías Pero ha sido el error más grande de mi vida Se llama corazón Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada Me derrito como en hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca dijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Conmigo dando vueltas, ando alrededor Con un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero, me tengo alma de robo Que se oiga, es que hay algo que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por su carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como en hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca dijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Con un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Me tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Me tengo alma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Ahí quedamos cantando esa melodía para ustedes De las canciones que grabamos en el primer disco Por allá en el año 2000 Muchísimas gracias por apoyar todas esas canciones Que actualmente han grabado ya otros grupos Gracias de todo corazón Mande Para Ramón Castro está el saludo Vamos a enviar esto Si se la saben la cantan con nosotros Vámonos con esto De las primeras grabaciones Se llama No se ha dado cuenta Los Reyes de Sinaloa Contigo Los Reyes de Sinaloa Cada vez que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo ni acercar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene o no sé qué No sé si sea su hojita Tal vez su forma de ser Que siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que en verdad Me asistirá a me ser No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha robado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene o no sé qué No sé si sea su hojita Tal vez su forma de ser Que siquiera sé su nombre Que siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Solo sé que al verla Me asistirá a me ser Se llama Me pierdo Como dice De las innovaciones Lo recordamos 2004 2004 Si tú me dejaras Mi vida no valdría nada Y me perdería Y me perdería Solo y triste Acompañado de esta canción Te diría Te diría Eres mía Nunca te dejaría Mi amor Porque somos tú y yo Las bocas de esta canción Dice Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro De tu aliento Te llevo a donde voy Por decir A mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Eres mi otra mitad La que Amo en realidad Y te diría Eres mía Te dejaría Mi amor Porque somos tú y yo Las bocas de esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro De tu aliento Te llevo a donde voy Por decir Es mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Eres mi otra mitad La que Amo en realidad Los reyes de Sinaloa Contigo Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte el aire Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme De la madrugada De la madrugada Y que no fuera mi rostro Tan evidente Y no confesarle a diario A mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazos Y las iré mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Maquillaje a granel Usaba a diario Y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa Y es que se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca me expuse De su tiempo Y su piel Era un mocoso Y solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarito Y se oigan de blanco Vendedora de amor Ofrecedura Para el mejor impuesto De su donada Cinco inviernos pasar Y ahí seguía Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande Y más grande La espina Y sonreía Al pasar De los dimirones De bajo Y aquel farol Noche Y más de noche Y veinte veces Se da Llevar un prisa Cantó su canción Cantó su canción Tras de las retas Y era un pajarillo De blanco Que se oiga fuerte Vendedora de amor Ofrecedura Ofrecedura Les cantamos esta canción Una canción Que escribimos nosotros Original del grupo Y tuvimos la fortuna Que nos la grabaran Los tigres del norte También Amigo Juan La cantamos juntos Dice Amigo Juan Permíteme decirte Lo que siento Amigo Juan La pena Me ha borrado El pensamiento El sentimiento Aquel amigo Juan Que yo tenía Una mujer Lo destrozó Y esa mujer No me quería Recuerdas Juan Que yo te hablé De aquella joven De una mujer Que le gustaban Mis canciones Que mis caricias La llenaban De emociones Que gris amigo Juan Eran mentiras Sus pasiones Amigo Juan Tomemos una copa Quiero limitar Sus ojos y su boca Quiero que el vino Medita gota a gota Que no es feliz Esa muchacha mentirosa De veras Juan Que duele mucho ser sincero Pues yo le daba A ti te consta El mundo entero Y creo Juan Que hice mal De darle tanto Pero a partir de hoy La olvidaré Con este canto Cantemos Juan Sin criticar Sus actuaciones No hablemos mal De la mujer Y sus pasiones Al fin y al cabo De mujer Todos venimos Y sé que para ti Siempre serán Ser el divino Amigo Juan Tomemos otra copa Quiero limitar Sus ojos y su boca Quiero que el vino Me diga gota gota Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Esa muchacha mentirosa Que no es feliz Que le hace falta A mi persona Hábelo por mi corazón No lo hagas tanto Por mí Los reyes de Sinaloa Contigo Juré que nunca a ti Yo volvería Juré hasta por mi madre Pero hoy Se doble con mi orgullo Por completo Y quiero que tú sepas No soy yo Es este corazón Que no me deja en paz Y hoy vengo A suplicarte Por favor Que regreses a mi lado Convencido estoy Que tú has sido Y que serás Siempre mi amor Algo por mi corazón No lo hagas tanto Por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y sufre así Algo por mi corazón No lo hagas tanto Por mí Aunque yo quiera Olvidarte Olvidarte No puede El man de mí Algo por mi corazón No lo hagas tanto No lo hagas tanto Que está dentro Que está dentro de mí Y tú está dentro de él No lo hagas tanto Por mí Algo por mi corazón Pero vuelve otra vez Muchísimas gracias